MIGUEL PÉREZ Mucho gusto, mi nombre es Miguel Pérez, yo soy auxiliar operativo 2D Minera de Cobre Quebradona. Yo soy un joven jericuano que vengo en el proyecto aproximadamente hace dos años, trabajando para el área de geología. Yo estudié en el Liceo San José, como todo joven de acá del municipio, y después me desplacé en la ciudad de Medellín a realizar mis estudios superiores en el SENA. Yo soy tecnólogo en construcción de obra civil. Dentro de la bodega y dentro del proyecto tenemos un laboratorio de suelos, donde realizamos diferentes ensayos y se realizan diferentes actividades que complementan mucho lo que yo haya estudiado, porque ahí es donde definimos resistencia de suelos, todo. O sea, todo lo que se debe de tener en cuenta para obra civil lo realizamos acá. Entonces es algo que lo llena uno como profesional. Entonces es muy gratificante acá tener la oportunidad en el mismo municipio de tener como dónde aplicar estos conocimientos, hacer las prácticas y que haya la disponibilidad de que te enseñen todos los procedimientos. Entonces es muy gratificante. ¿Para usted qué ha sido lo más retador de trabajar en Quebradona? Bueno, Luisa, uno de los principales retos, tanto en lo personal como con la empresa, ha sido tal vez dar esa conciencia a las comunidades, en cuanto a qué, a las buenas prácticas que realizamos dentro de la compañía, a mostrar la buena cara que se tiene con el proyecto. Sí. Este es uno de los principales retos y es algo que asumimos con compromiso día tras día, de mostrar los buenos y los estándares altos que tenemos de calidad en este desarrollo profesional del proyecto Minera de Cobre Quebradona. Ese es nuestro mayor propósito y mi mayor reto personal, Luisa. Jerico, con una minería sostenible, responsable, tanto desde la parte ambiental, económica, social, más desarrollada, con un progreso en todos esos ámbitos mucho más avanzados que es lo que quiere uno para el pueblito.